Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Muy bien, bueno, tenemos entendido de que sos el primer argentino en ganar un Sunday Million en Poker Star. Sí, inolvidable, el 31 de agosto del 2008. Hace dos años. Dos años, supongo que más. Contame la experiencia, ¿cómo fue? Y bueno, debía ser el tercer Sunday que jugaba, había ganado un clasificatorio de 20 dólares para ese día. Empecé bien en nuestro torneo, arranqué cometiendo un par de sets, después alguna escalera así, pero enseguida me fui entre los líderes, estuve entre los 100 primeros desde el principio. Llegué a la mesa final, primero líder en fichas lejos, ahí ya estaba con todos mis amigos en el teléfono, en el chat, todos. Llegué a la mesa final, y ahí empecé en una racha que no ligaba, no ligaba, y empecé en un momento que de séptimo de siete en la mesa final. Y me acuerdo un par de manos que tuve, en una quedábamos cinco, me jugué con A-Rey de corazón, el otro me jugué con un par de nueves. En el flop hay dos corazones y el nueve, y por suerte en la cuarta me salió el corazón. Y después quedamos tres, y uno quedó líder en fichas con 54 millones contra nueve y nueve, y por suerte jugó muy mal. Ah, le vea. Se jugaba en todos, y lo terminamos, que terminó siendo tercero. Pero cuando estábamos parejos en fichas los tres, hicimos ahí un acuerdo. El primer premio en ese momento, el pozo era un millón cuatrocientos, el primer premio era ciento ochenta y cuatro, ciento veinticuatro y ochenta y cuatro. Hicimos un acuerdo, yo me aseguraba ciento dieciocho, ciento dieciocho mil dólares, y quedaban treinta mil aparte para el primero. Tenía el premio, ¿no? Sí, lo que más me acuerdo era el último, que era un tipo de Dinamarca, tardé más o menos ciento veinticinco manos en el heads up. Y lo que más me acuerdo, una, ponerle que los dos teníamos, había dos tres en el flop, los dos teníamos un tres, yo con un nueve y con un dos, me jugué cuando di vuelta, le gané, me metió el dos en la quinta. Y terminé... Esto es póker. Terminé doce horas jugando, la última mano, yo tenía nueve y diez, él tenía J4, salió el diez y el cuatro, se jugó, le pagué y no lo pegué cuando le había ganado. Qué lindo la hora. No quería apagar la computadora, me llamaban de todos lados, doce horas justo, de cinco de la tarde a cinco de la mañana. Contame un poquito de tus comienzos en el pop, de tu evolución, si le dedicás a estudios, si jugabas mucho por internet. Pues, yo tengo, hasta el 2005 lo único que jugaba era con mis amigos, o sea, el póker de cinco cartas y esto, pero así, una vez por mes como mucho. Y tenía menos. Y en el 2005, como hacemos, empecé a mirar en ESPN, en la tele, este tipo de cosas, me puse a leer, a estudiar un poco, a ver cómo era el tema del Holden. Me metí en foros y empecé jugando el circuito de hoteles en vivo que había, y el segundo torneo que jugué lo gané. Me acuerdo que le gané el Head Start, no sé si él se acordará, yo me acuerdo que gané a Pablo Sarnicchi. Un, el ajedrecista. El ajedrecista. Eran torneos chicos, pero ahí jugué, viste, me fogué bastante porque jugué contra tipos como el Flaco Pano, contra Damián Sala, o eso, todos tipos que... Vos sos médico, ¿no? Sí, sí, yo soy médico, no me dedico, esto yo juego los fines de semana o así. Un hobby que te dio bastante reto. Sí, me gusta, me gusta, además, sí, 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 me gusta, además, viste, es algo que te hace pensar, es miedo a un cable a tierra. Yo a veces llego a mi casa y me pongo, que sea, como distracción, pongo que yo, un torneo de un baguín bajo, o una mesa, ¿no?, pero que sea para distraerme un rato después todo el día en el consultorio. Y a veces me pasa que me plato con un torneo de cinco dólares, te distinto lo primero y lo tiro porque al otro día me tengo que levantar temprano. Y después, bueno, ahí el torneo, los torneos de hoteles, gané tres torneos en vivo, pero torneos chicos, de sesenta y cinco dólares. Después, hubo una época que la legalidad era medio ahí borderline, así que no fui más. Sí. Y después fue que gané este. Y ahora en agosto del año pasado gané un weekly de doscientos quince dólares, de época real también, que de cuatrocientos jugadores gané diez mil dólares. Pero después, acá no pegó, bueno, es el tercer, cuarto trimestre del juego. Ya se va a dar, ya se va a dar. No va a sanar. Bueno, es bueno que la gente te conozca, que se convirtió en tu historia. Y que todos pueden, se puede, se puede ganar usando el millón, se puede ganar un premio grande. Después que lo gané yo, sí, yo digo, arreglado no está seguro, porque tal vez sí gané yo. Después lo ganó un chico, Ferlock, creo que después ganó otro argentino más. Pero, la verdad que es inolvidable, alguna vez en la vida ganar uno de esos. Bueno. Increíble. Felicitaciones, Diego. Bueno, gracias. Vale, hasta luego.